Hola muy buenas, aquí el Churches Hoy estamos en un vídeo donde vamos a desenterrar coches de lujo y vamos a tunearlos Bienvenidos a ese tipo de vídeos que os gustan un montón El anterior tuvo muchas visitas, mucho apoyo Así que hoy estamos con Franklin, estamos aquí con Trevor y tenemos aquí la grúa Así que lo que nos queda es buscar coches abandonados y enterrados en Los Santos Pero hoy tenemos una modalidad especial y es que esos coches los podremos tunear Así que bueno Trevor, espero que la gente dé un pedazo de like para seguir buscando coches así, vale, ok Así que bueno, estamos aquí, vamos a ir a pillar la grúa y vamos a ir al desierto de Los Santos básicamente a encontrar coches Vale, ok, amigos, por todo el desierto de Los Santos que ya estáis viendo por aquí, básicamente por toda esta zona El Modern ha puesto tres coches que podemos básicamente pillar, modificar y ver a ver qué coches de lujo son A ver, coches de lujo o cochazos Chavales, a ver, un momento, a ver, tengo una cosa nueva y es una pala Ya que tenemos que desenterrar, pues cojones, que tengamos una pala Vale, echa... What? Vale chavales, o sea, espérate, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Ok, vale, básicamente era esta la localización del coche primero que tenemos que ir Así que bueno, está aquí, desierto de Gran Señora Y tenemos este coche, aparentemente este coche, a ver qué nos pone por aquí, a ver si tenemos la marca o algo, no, no pone nada, eh A ver, aquí pone ETCS, no tengo ni idea de qué coche puede ser, pero lo que sí tengo idea es que esto es un coche Así que vamos a pillarlo con la grúa Vale chicos, a desenterrar La, la, la pala, sí, ha tenido mucho uso la pala, eh, la verdad ¡Ahí está! ¿Lo hemos pillado? Ok, amigos Vale, 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 vale Voy a salirme un poquito de aquí Buah, es que, es que está enterrada en un sitio que madre mía, eh, tío Vale, voy a ir marcha atrás ¡Joder! Es que está en una rampa, tío O sea, no me puedo salir de aquí, ¿o qué? Vale, ahora, 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 ahora Perfecto, tranquilo, Franklin ¡Ay, Dios! Que me lo voy a cargar más ¡Eh, vale, chavales! Tenemos el primer coche Espérate un momento Me voy a bajar Porque este coche A ver, sinceramente No sé qué coche es Se supone que tiene que ser ¡Eh, ojo! El volante está a la derecha, eh El volante está a la derecha El coche está un poco en la mierda Tenemos la matrícula Pero no tengo la marca O sea, no tengo ni idea De qué coche es, eh Si ya a priori está muy destrozado Así que, que bueno Aunque bueno, me sonaría como... A ver ¡Eh, míralo! Un Toyota Esto es la marca de Toyota Así que yo creo que tiene que ser Un Toyota Supra Puede ser, eh Puede ser Es lo que yo apostaría Un Toyota Supra Así que, bueno Llegamos a nuestro Santos Custom De confianza, chicos Y vamos a ver Qué hay detrás De este coche Lo tenemos que meter Aquí En los Santos Custom Y vamos a ver Qué coche es ¡Eh, pum! Chavales Lo que yo dije Un Toyota Supra Pero, atentos Porque en el vídeo de hoy Vamos a modificar el coche A nuestro gusto Así que, bueno Tenemos aquí un Toyota Supra Era rojo Así que, bueno Está bien Básicamente vamos a mejorarle Todo Los frenos Frenos de carrera Y vamos Al tuning A la parte que os gusta Parte frontal Vale Tenemos varias opciones Para este Toyota Supra Así que, bueno Yo creo Que vamos a ver Cual pillamos Vamos a ver Cual es el que le queda Mejor así de lado Yo creo que el que más chulo Es este Se llama parachoques frontal Oxidado No sé por qué Dice oxidado Pero me parece Chulísimo Este parachoques frontal Sinceramente Así que, bueno Yo creo que me voy a quedar Con este, vale Ahí está Y el parachoques trasero Vamos a ver Ahí lo tenemos Toyota Supra Turbo Vamos a ver Cual hay Tenemos el cromado Tenemos este Que es cromado 2 Que tiene ahí como unas Bueno, como unas puntas Ahí raras Luego tenemos este Que no cambia Bueno, a ver Si cambia, vale Tenemos esta parte diferente Así como de fibra de carbono Y luego tenemos el último Que es así como más Cerradito, ¿no? Vale, pues yo creo que me voy a quedar Con este Aquí esta punta Me encanta Y además que esto sea de fibra de carbono Me flipa Así que vamos a comprar esta Vamos a ver El tubo de escape Escape de serie De carreras O difusor de alto rendimiento A ver Yo voy a poner de alto rendimiento Sinceramente me flipa Luego vamos con el capó El capó tenemos De serie Color secundario Oxidado O de carbono Ojo, el oxidado Me flipa No sé por qué se llama oxidado No sé si alguien en los comentarios Me lo puede decir Pero no sé por qué se llama oxidado Porque me parece chulísimo Y luego ya vamos por la matrícula Que, que bueno La matrícula se la voy a poner negra Que me gusta más Y en cuanto a pintura Un supra rojo me gusta Pero creo que para un supra Me gusta más el color blanco Así que le voy a poner Un color blanco escarcha O blanco hielo Buah, yo estoy dudando Pero bueno, no Blanco escarcha En cuanto a los faldones Vamos a ver qué cambiamos Tenemos este Este me parece brutal Este me parece muy tocho Aunque este también está muy guapo Vale, le voy a poner este Este me gusta A ver calerones Salerones Buah, este me flipa, tío Este me flipa muchísimo, loco Vale, estos son como muy exagerados ¿No estos? Mira, aquí está sin alerón Pero no El alerón yo creo que le voy a poner esto Además del mismo color Del blanco escarcha Así que le dejamos esto Pensión al máximo Transmisión también al máximo Y en cuanto a las ruedas Le voy a dejar las llantas originales Porque pone aquí el logo de Toyota Así que chavales Tenemos el Toyota Supra Totalmente tuneado Oh my god, amigos Pues chavales Vamos allá Toyota Supra Mira cómo corre esto, amigos Mira cómo corre esto Mira, 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 mira el fueguito Mira el fueguito del tubo de escape Por esto, chavales Hemos modificado el primer coche Mira qué pedazo de tuning Que le hemos hecho, colega Así que nada Primer coche Capturado Desenterrado Es literalmente Un cochazo Buah, qué guapada, tío Un Toyota Supra Para los amantes de los coches Estará flipando ahora mismo Blanco me encanta, tío Vale, chicos Venimos a zona De Petrolera Zona de De aceite Así que chicos Por aquí Me han dicho que también está El segundo coche Que venimos a desenterrar hoy Pilla tu pala, Franklin Y vamos a buscar por aquí, amigo Aunque bueno Creo que para esta ocasión Ya que no tengo ni idea De dónde está el coche Voy a usar La mierda esta Vale Nos estamos acercando A ver, he dejado la grúa Un poco lejos Aquí tenemos las pirámides De otros vídeos A ver, vale Suena Suena, suena, suena Suena Detecta, detecta metal Bueno, es que esto Es todo metal Pero detecta, detecta Detecta, detecta Hola Hola, sí Estoy buscando aquí un coche, amigo No te preocupes Sí ¡Oh! No, 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 no Este no hace falta nada Es un Ford Mustang Colega ¿Qué me estás contando Un Ford Mustang? Let's fucking go Vale Pues Franklin A desenterrar el Mustang A ver, ¿a quién voy a engañar? Voy a por la grúa Que con la pala esta No puedo sacar ningún coche O sea ¡Buah, chavales! Un Mustang Para quien no lo sepa Fue prácticamente Uno de mis primeros coches Que no fuera el de mi padre En conducir Que la verdad Me flipó Lo conducí por Los Ángeles Y tenéis vídeo en el canal incluso Así que aquí tenéis El Ford Mustang Le tengo bastante cariño Y aquí Pues bueno Lo tenemos ¡Buah! Un 5.0, ¿eh? Un 5.0 ¡Buah! Está todo destrozado La verdad Todo quemado Todo destrozado Pero bueno Lo hemos desenterrado Tiene prácticamente ruedas Así que nada Tiene mucho trabajo El de los Santos Custom Colega Pero me flipa Que este coche Sí que se vea Y que se aprecie De que es un Ford Mustang ¿Sabes? O sea Me mola un montón Tío Pues vale ¡Ford Mustang! No sé No sé cómo está rodando La verdad Creo que se vaya a la mierda El coche Madre mía Vale No preguntéis Cómo he llegado hasta aquí Sinceramente No lo sé ni yo Perfecto Hemos llegado Sanos y salvos Amigo Madre mía El Mustang Creo que también era rojo Tiene tonalidad roja Vemos aquí Así que este Ford Mustang Lo quiero arreglar ya Para ver cómo lo podemos tunear Oye Jonathan Jonathan es el de los Santos Custom ¿Vale? O sea No sé si lo conocéis Pero normalmente el Jonathan Se modifica los coches de la hostia Aquí te traigo un coche Creo que te va a llevar un poquito de tiempo ¡Y ¡Pum! Ford Mustang Aquí lo tenemos chavales Rojo Como dije Sabía que era rojo Así que Bueno Vamos allá Vamos a mejorar absolutamente todo Y lo bueno de los coches de hoy Es que podemos modificarlo A nuestro gusto Bueno Esto es feísimo La verdad Luego tenemos el Apollo Edition Vale ¡Uh! La frontal como un Mustang Shelby ¿Eh? Ojito a eso ¿Eh? ¡Oh! Dios Este está muy guapo Aunque siempre me ha gustado Que salga el caballo en frente No sé por qué Pero esto es un gusto personal Me gusta que el caballo se vea De frente Y no sé El de serie me gusta mucho más Que estos dos ¿Vale? O sea Me gusta mucho más que estos dos No sé yo si poner el Shelby Por el hecho de cambiarlo un poco Aquí este no me gusta mucho ¿Vale? Está guapo Pero no es mi favorito Así que yo creo que le voy a poner Con el caballo Pero así ir como rollo básico ¿Sabes? Sí Básico Así De serie Luego el trasero Ahí sí que me voy a esmerar un poquito más Mira abajo Mira abajo eso Como cambia loco Para los tubos de escape Mira aquí esto Guay Shelby Guay Y a ver este Guay chavales Queda muy guapo este último Le voy a pillar este Vamos a ver el chasis Le podemos poner hasta una jaula antihuelco Así que le dejamos este Motor se lo mejoramos Guardabarros Vamos a ver Nada más que nos da una opción Pero sinceramente Me flipa Mucho mejor que la de serie Vamos a ver el capó El capó Sí que hay Guay Loco Vale este sí que no me gusta Pero el del Shelby El del Shelby es básico Simple pero guapo queda Este también queda muy tocho Ay teo Me estoy enamorando de todos Creo que voy a poner este Este es el que más me ha gustado Tío Veo aquí como el capó Tiene aquí relieves Y me flipa un montón Vale le voy a dejar este Luego le vamos a poner la matrícula También negra sobre negro Y luego la pintura Chicos En honor A mi Mustang El primer Mustang que pillé Fue blanco El segundo fue azul Y le quiero poner Un color azul Como el que me elegí En mi segundo viaje a Los Ángeles Que sinceramente Me gustó muchísimo ese coche No es exactamente así El coche que pillé Pero bueno Este es mucho más lujoso Con muchas más mejores Y muchas más cosas Pero bueno Le quiero poner ese azul Que tenía mi coche Que es básicamente Este azul oscuro Aunque bueno Voy a ver si hay otro azul Que se asemeje más Este se asemeja mucho más El azul de carreras Ahí está chavales Y aquí tenemos El Mustang Modificado Mustang GT 5.0 Fijaos Esta brutalidad Que acabamos de hacer Es que tal y como lo recogimos A como está ahora Es flipante Vídeos Que solo podéis ver aquí En el canal de TitoChur Chavales Así que suscribíos Dejad un pedazo de like Y mirad como se ve El Mustang De frente Que guapada Uh como suena Dios Que guapada De coche amigos Pues chicos Este ha sido El segundo coche Hasta el momento Sinceramente Es el que más me ha gustado De los dos El Toyota Supra Está muy chulo Pero el Ford Mustang Mola también loco Vale Y aquí lo dejamos Al ladito del Supra Madre de Dios Bueno espérate Lo voy a saltar Porque la puerta Cierra la Franklin Ahí está Mustang De lujo Toyota Supra Modificado Madre mía Chicos Pero bueno Espérate Me llaman Me llaman Si me informan De que hay un tercer Y último coche Y que no me va a defraudar Que no Que no Voy a por él Y vale Me han informado Sobre esta zona Del mapa Banderas americanas Zona de construcción Y bueno Parece que aquí Hay un coche Por ahí enterrado Así que vamos a ir a buscarlo Infórmame Digi Scanner No sé por qué Llamo Digi Ni que fuera un Digimon Lo que estamos buscando Es un Car Scanner Vale O sea Este Scanner Me dice Cuanto estamos de cerca De un coche enterrado Vale O sea Imaginaoslo así Vale 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 Me indica Me indica Me indica Me indica Salta por aquí Vale Está por aquí cerca Está por aquí cerca Vamos sacando la pala ya Franklin Ojo Aquí está Tenemos Mercedes Tenemos Mercedes Uhhh Puede que tengamos Mercedes AMG De la hostia Venga dale Dale Franklin Sácalo con la pala Tú sí que puedes Bueno a ver Voy a por la grúa Porque ya sabéis Que esta pala No Vale Aquí estamos Vamos a ver Lo pillamos de una Lo pillamos de una Quiero ver a ver Qué Mercedes es A ver Joder Ahí está Es AMG Es AMG 100% Es AMG 100% Aquí lo tenemos A ver Mercedes ¿Qué Mercedes es? Puede ser Es un 4Matic Puede ser el Ay Dios No sé cuál es Oh Dios Mira las llantas Mercedes AMG V8 Ay no sé cuál es Tío Buah chavales Vamos para los Santos Custom Yo creo que este es Obviamente creo El coche más caro Y el coche más top De los tres Que vamos a pillar hoy Sinceramente es todo un reto Traer estos coches Por la carretera Cuando no tienen prácticamente Ni ruedas O sea Lo que tienen son llantas Pero bueno Lo más mágico me parece De que este coche Pase al otro ¿Sabes? Reparándolo con un botón Pero bueno Ahí estamos Llegamos con el Mercedes Aquí lo dejamos Para nuestro amigo Jonathan Y chavales Creo que es una MG GT63 ¿Vale? Pero ahora saldremos de duda Vamos a ver Que coche sale de aquí Bueno Un cochazo seguro Y vamos a modificarlo Aunque creo que a este coche Poco hay que modificarlo O sea Es que tiene hasta el techo Tiene hasta el techo Tío Aquí tenemos el Mercedes Originalmente azul Pero obviamente Le vamos a cambiar el color A mí un Mercedes O sea Si yo me comprara un Mercedes Seguramente le pusiera Color mate Gris Oscuro ¿Vale? Pero bueno Vamos a modificarle todo Chavales Vamos a ponerlo Como a mí me gustaría Este coche Que a ver No diría que no Si me regalan este coche A ver El único parachoque No tiene mucha modificación Este coche Pero es que este coche Ya prácticamente es perfecto De serie Oh mira Le cambia El logo y tal a negro Tío Me mola mucho más en negro Fíjate tú Me mola muchísimo más Vale Le mejoramos todo El escape Vamos a ver los escapes que tiene Tiene estos que son así como De serie Estos y estos Vale Me gustan más los de serie La verdad ahí plateaos Me mola La calandra Vamos a ver Bueno se lo cambia a negro No me gusta Me gusta más así Este le cambia a una B A una B Nah Me quedo con el de serie también Aquí la verdad Es que quien creó el coche Este para el GTA No se esmeró mucho En lo que viene siendo La modificación del coche Vale Dos Esto es Gris Tío Gris mate Me flipa para este coche Para el Mercedes Tío O sea me flipa Es que no quiero más Bueno chavales O sea yo ya no tengo más Que añadir Ventanilla se la voy a poner De limusina Para que no se vea Desde fuera Y chavales Vamos a verlo por di... Madre de Dios Mira que rojo Le hemos puesto por dentro Mira como suena esto Dios como corre Mamma mia chavales Mira que pedazo De Mercedes Tenemos Dios Gris mate De la hostia Mirad esto chavales Como hemos pillado A estos tres coches Y como lo hemos Modificado chicos La verdad es que Que el modder ponga Coches que se puedan Modificar dentro del juego Mola un montón Aparte de encontrarlos También podemos modificarlos Y son La hostia Pues chicos Creo que ha sido Una buena Búsqueda De tesoros Automovilísticos Sinceramente Tenemos aquí Un Mercedes AMG 63 GT Toyota Supra ¿Sufra? Si ¿Quién sufre con estos tres coches aquí? Toyota Supra Y el Ford Mustang GT También Tenemos aquí Estos tres coches Chavales Decedme en los comentarios ¿Cuál es? ¿Cuál es el que más os ha gustado? ¿Vale? Si el Mercedes El Toyota O el Mustang Para mí personalmente El Mercedes Es un coche que me gustaría tener En un futuro Si me va bien la cosa El Mustang Le tengo un cariño especial Y el Toyota Supra Es un coche muy mítico Entre el tuning Y entre Bueno Hay un montón de mods De GTA V Del Toyota Supra Así que chicos Esto ha sido el vídeo de hoy Hemos desenterrado Hemos encontrado Coches abandonados Y los hemos modificado A nuestro gusto Y corren de la hostia Así que si queréis Más vídeos de esta serie Ya sabéis Comentadme Que coche queréis que encontremos Apoyad el vídeo Con un pedazo de like Y nos vemos Mañana Con mucho más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!